¿Qué es lo que se ha hecho para confirmar a los olavarrienses? Me alejé del poder del gobierno de la municipalidad. Y que era básicamente renovarnos, incorporar gente nueva, tener propuestas para la ciudad, discutir el modelo de ciudad que Olavarria necesita. Eso por un lado, con lo cual la semana que viene vamos a hacer la oficialización de las candidaturas, la presentación de quienes van a ser los candidatos que nos representan en estas elecciones del 11 de agosto y del 27 de octubre. Y por otra parte confirmar a los olavarrienses, nosotros participamos del frente que han conformado Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtuguay. Este es producto de un diálogo viejo que tengo con ellos, que no es de ahora. Y creo que han conformado una opción para todos aquellos argentinos que están mirando una Argentina que por fuera de la grieta encuentren un destino mejor para la Argentina y no las soluciones que está brindando hoy el gobierno fundamentalmente. A ver, primero, terminamos con la incógnita. Te vas a lanzar como candidato y va a haber una presentación en los próximos días. Nosotros vamos a tener una propuesta electoral donde queremos que los olavarrienses entiendan cuál es el sentido de nuestras listas, de nuestra fuerza política. Nosotros dijimos que éramos una fuerza vecinal, esa fuerza vecinal se ha integrado con radicales, con peronistas, con independientes, con mucha gente que nunca participaba en la política. Y que creo que vamos a hacer una expresión de lo que muchos sectores de la sociedad nos han reclamado durante todo este tiempo. Obviamente que yo voy a estar presente de alguna manera y creo que además he ejercido esta conducción de este proceso que hace no menos de 4 meses que viene trabajando en propuestas para la ciudad, en las áreas que consideramos más críticas hoy de la gestión municipal. Y a partir de ahí, obviamente, queremos que los olavarrienses nos escuchen y sepan que está esta opción como alternativa al gobierno actual y también a quienes tal vez sin experiencia quieran proponerse para las próximas elecciones. Valga la redundancia. ¿Vos de candidato? Yo quiero ser respetuoso de todos y lo anunciaremos en su momento. La semana que viene, a ver, el sábado cierran las listas, nosotros el día 21 vamos a tener toda esta propuesta local cerrada. Tenemos hoy todavía abierto diálogo con algunos sectores de la política olavarriense que no han encontrado respuesta o recibimiento en otros sectores y con quienes venimos conversando hace tiempo. Y seguramente se articularán alianzas de distintos tipos. Gente que va a votar la boleta completa del consenso federal, o sea que van a votar a La Habana, van a votar a Urtubey y probablemente otra gente que represente a otros sectores como el kinerismo, el macrismo inclusive, que no van a votar sus propuestas locales y que van a acompañarnos a nosotros en el plano local. ¿Cómo fue el recorrido del severismo después de lo que pasó en 2015? Ya has hablado, hablaste públicamente varias veces de lo que fue digerir esa derrota y ahora ya con el recorrido hecho ya rumbo a los cuatro años, rearmar y reencontrarte con el camino que vos querías para esta nueva etapa. ¿Cómo fue ese tránsito? Es un tránsito de... A ver, primero, en lo personal vos te encontrás con... Después de la derrota aparecen las cosas naturales de una derrota, quienes auténticamente están con vos por razones personales, los que están por intereses, uno va separando en la vida la gratitud y la ingratitud, a veces, bueno. Pero lo fundamental fue haber podido escuchar al vecino desde un lugar muy común. Yo me quedé a vivir en la Navarría estos cuatro años, tres años y pico, tengo una vida absolutamente normal, el día 11 de diciembre del 2015 estaba laburando en mi estudio, y a partir de ahí, del escuchar, básicamente, yo fui percibiendo que teníamos una posibilidad de ser una opción en el año 2019, pero que tenía que cumplir con la premisa de renovarnos, de incorporar a otra gente, de escuchar a otra gente, de escuchar más a la gente. Escuché los errores y claramente me vino muy bien esta derrota para aprender de las cosas que no había que hacer estando en el gobierno, creo que todos hemos madurado. La sociedad también, la sociedad me parece que va más allá de los partidos, políticos nacionales, también va a pensar con individualidad quién está en mejores condiciones de gobernar la ciudad, más allá de esto de los alineamientos nacionales, porque después no son solución para los problemas. Yo siempre digo que Gali ha demostrado que estar alineado al gobierno nacional y provincial no le ha hecho bien a la Navarría, no le ha generado ninguna diferencia respecto a lo que ha pasado con otras ciudades. Hoy tenés parado el polo judicial, no ha habido ninguna obra de envergadura importante. Nosotros con las idas y venidas que tuvimos en discusiones con el kinerismo, Olavarría se vio beneficiada por el ensanche de la ruta 226, por el enlace Néstor Kirchner, por más de 300 cuadras de pavimento que en aquel momento hizo el gobierno nacional. Pudimos hacer obras durante 8 años que hoy, por supuesto, son extrañadas en el ritmo de obra pública que tenía la gente. Tuvimos una política cultural muy dinámica. Creo que a todo eso la gente lo valora muchísimo, la capacidad de gestión que ofrecimos y nos exigen esto, nos exigen renovación, propuestas nuevas, mirar hacia adelante, saber cuál es el destino de la ciudad para los próximos 5, 10, 15, 20 años y trabajar en conjunto y soñar una Olavarría distinta en conjunto. Esto no lo vamos a hacer solos si nos toca gobernar. Creo que necesita Olavarría un salto de calidad y madurez de la dirigencia política porque está la ciudad en ese punto de inflexión de la ciudad de 100.000 habitantes que si no la pensamos en serio para adelante, vamos a amontonar un montón de pobres y pibes que no tienen la educación que les permita saltar adelante. Y pensar la capacitación de esos chicos, pensar la educación de esos pibes para que puedan incorporarse al mundo del trabajo para trabajos que ni siquiera hoy conocemos. Esa es la premisa que hoy el mundo moderno, el mundo desarrollado está pensando y que ojalá que la dirigencia política nacional se lo plantee y desde acá haremos nuestra contribución, nuestro granito de arena poniendo en marcha una ciudad en muchas cosas que lamentablemente se han desarticulado estos años. Mencionabas esto inédito o casi inédito de que el gobierno nacional, el provincial y el municipal estén alineados y mencionaste que se desaprovechó. ¿Tendría que haber funcionado distinto? ¿Daba para aprovechar ese alineamiento? ¿O realmente no te asegura nada eso para cualquiera? No, mirá, lo que quedó mostrado es que no sirve de nada. Me parece que la barría no tiene un diferencial de obras como tuvo Azul, por ejemplo, que lo aprovechó bien en este momento. No sé si son las condiciones particulares de la gestión local o qué, pero no ha sido aprovechado claramente. La barría no ha tenido un boom de obra pública estos años, ni mucho menos. Vos ves el presupuesto municipal, ves lo que le pasa a la ciudad, hoy la falta de trabajo. Hay varios factores que vos no ves desarrollo económico, no ves atracción de inversiones. ¿Qué le pasó a la barría estos años? Digo, bueno, esto tiene que ver mucho con el gobierno municipal y cómo trabajó esa relación con el gobierno nacional, que sí es virtuosa, si se utiliza bien y demás sirve, pero que lamentablemente eso no ha pasado. Me parece que pasa algo con tu figura que genera elogios para los que han seguido aferrados al severismo y otros que lo estaban y que les quedó el estigma de esto, lo que pasó sobre el final del 2015, que creo que es tu batalla personal a ganar, ¿no? Ir contra ese estigma y debe haber una estrategia con eso. Más que una estrategia, un acto de sinceridad. Yo me equivoqué. Me equivoqué en el año 2015 claramente entre los ojos de los vecinos de la barría. Me encontraron siendo parte de una fuerza política en la cual no sentían que yo tenía que estar ahí, que no tenía que estar representando a ese espacio político. Y otros, hoy, más allá de eso, aunque estén acompañando al kirchnerismo, saben que nosotros estamos mejor capacitados que otras expresiones políticas de la barría para gobernar la ciudad. Me parece que va a pasar algo que es fortalecer la discusión política local, pensar cuáles son los proyectos de la ciudad. Acá venimos de un debate político del año 2015 que si hoy pasás la grabación del debate político de los intendentes que hubo en el 2015, vas a encontrar las mentiras de Gali como fueron las mentiras de Macri. Esto va a ser también percibido por la gente. Una de las cuestiones tal vez más marcadas de estos gobiernos de Cambiemos han sido cómo le mintieron a la gente. Tanto a nivel nacional como a nivel provincial y a nivel municipal. También hay algunas fichas que me hubo hermoso. ¿Cuál es tu relación hoy con Liliana Schwing que está en el espacio? ¿Qué va a pasar con Aguilera? Que puede llegar a tener un apaso con Cides pero también una alianza con Eduardo Rodríguez que es una figura que conocés muy bien que hoy ya se planta de la vereda enfrente. Bueno, con el propio Gali que es por ahí por donde va a pasar la polarización local, ¿no? Mirá, yo creo que... A ver, me parece que Federico va a resolver de alguna manera dentro del kirchnerismo su candidatura. Va a ser una expresión muy... Por lo que veo hasta hoy hay que ver cómo terminan las listas y demás. Una expresión muy de la cámpora como expresión de la cámpora del kirchnerismo es uno de los anunciados municipios por los cuales va la cámpora en la provincia de Buenos Aires que son 10 en total, uno es a la barría. Indudablemente se quiere va a ser el candidato de Cambiemos y nosotros vamos con esta expresión. Tenemos obviamente... Estamos trabajando junto con Liliana hace ya un tiempo atrás. Creo que Liliana debe ser diputada nacional del espacio de La Baña y de Juan Manuel. Vamos a trabajar con otros sectores. Estamos trabajando con otros sectores como José González Hueso que representa una parte importante del peronismo histórico de la barría y él es sin duda un dirigente que ojalá la ciudad lo conozca, lo valore y se lo pueda preservar para el futuro. Creo que es uno de los tipos que tiene mucho futuro en la ciudad. De la misma manera te puedo decir esta calificación para dos o tres personas que trabajan con nosotros como Cristian del Piani, Ainari Grategui que han tenido ya experiencia algunos de gestión y otros más política en el Consejo Deliberante y que están formados para gestionar la ciudad y conformar equipos de gobierno de cara al futuro de la barría. Y creo además que también vamos a recibir en los próximos días seguramente gente que independientemente de la conformación nacional y el aporte nacional van a estar trabajando con nosotros a nivel local. Para terminar, ¿cómo evaluás el contexto político actual? Y a nivel local me parece que lo de Gali ha sido sobre todo lo de Gali. Aguilera demuestra esto de la posibilidad de un intendente sin experiencia. O la barría viene de tres años y pico, cuatro de un intendente sin experiencia y lo ha pagado caro en muchas áreas de la gestión municipal que son hoy la crítica del vecino o la insatisfacción del vecino de la barría. Y me parece que eso se va a poner en valor en esta elección. Que más allá del resultado, dejar una marca respecto de discutamos el futuro de la ciudad. A ver, la barría va a seguir siendo productor primario, vamos a desarrollar otras áreas a partir de la investigación, el desarrollo. Tenemos que pensar en darle laburo a los 2.000 tibias que nacen en la ciudad. Tenemos que reconstruir nuestro sistema de salud. La barría debe volver a ser una potencia cultural para ser reconocida a nivel provincial y nacional. Tenemos que integrar, usar, utilizar en el mejor sentido la palabra de la cultura como un integrador social. Tenemos que preguntarnos y saber qué nos está pasando en los barrios de la ciudad, que tienen problemáticas claras y muy marcadas cada vez que te juntás a hablar con algún vecino. Hay una tarea, creo que interesante, para hacerla. El próximo intendente seguramente tenga minoría en el Consejo Deliberante, con lo cual creo que va a haber necesidad de consenso y eso va a ser bueno para la política de la barría. Una que me quedó en el tintero. ¿Te reuniste con empresarios y referentes de instituciones? Me he reunido más que nada con empresarios. Creo que la referencia del institucional hoy de la barría, si bien algunos cumplen el doble rol, con lo cual es más fácil, ¿no? Pero me parece que es una etapa de la campaña cuando estén las candidaturas ya marcadas y que hay que hacerla. La barría tiene instituciones fuertes, instituciones que han acompañado a sus representados y otras que no lo han hecho. Me parece que en esto también ha habido mucha... En algunos casos ha habido gente muy vinculada al gobierno de turno, para decirlo de alguna manera, que han silenciado críticas de sus asociados y los asociados han buscado respuestas por afuera de esas propias instituciones. Eso le ha pasado a la barría estos años y también es algo a sincerar en muchos aspectos de la ciudad. Cuando salen los comerciantes unidos a reclamar por algunas cosas que le pasan, claramente es una demostración de que no hay lugares de representación de esos comerciantes. Entonces, esto hay que escuchar todas las voces que andan dando vueltas en la ciudad. La barría tiene un... Mirá, yo creo que la barría tiene una red social reinteresante que nos permite paliar cualquier crisis y se la articula razonablemente. La barría tiene un... Tiene clubes que son, sin duda hoy, salvo uno o dos, sobreviven por el esfuerzo de sus dirigentes, de la familia de los pibes que van a esos clubes, de los comedores que cumplen una función social o los merenderos, como le llaman adentro de cada club. Hay clubes que solamente te los imaginás hoy sobreviviendo gracias al esfuerzo de algunas personas individualmente y en esto no pueden estar a la deriva en una ciudad como esta que además tiene recursos. Eso me parece que ahí hay una política necesaria de parte del gobierno de apoyo importante y serio entendiendo cuál es la función social que hoy están cumpliendo esos clubes. Hay un trabajo por hacer con instituciones interesantes o importantes, pero por el bien de la paz social de la ciudad.